La ciudad de Tulsa empezará a instalar nuevos medidores de agua que son automatizados a partir de este 2024 y continuarán durante los próximos cuatro años a más de 145 mil ubicaciones residenciales, el programa conocido como True Reads. Mientras la ciudad de Tulsa ha tenido un proceso confiable para la lectura y el reemplazo de medidores de agua por muchos años, la tecnología de la lectura de medidores automáticos ha mejorado al punto que el cambio tiene sentido financiero y operativo. Estos nuevos medidores podrán disminuir la necesidad de tener acceso a la propiedad, controlar el costo de la lectura del medidor, causar menos accidentes de empleados, eliminar facturas con estimados, desplegar tecnología que es mejor para el medio ambiente. Mientras no hay mucho que usted debe hacer, queremos que esté informado ya que tarde que temprano este trabajo va a ocurrir en su jardín. Antes que los contratistas toquen el medidor en su jardín, recibirá notificación por adelantado y una notificación el día del trabajo. Primero la ciudad mantendrá un mapa en línea con actualizaciones constantes demostrando las vecindades donde los medidores están siendo instalados. Este mapa puede ser encontrado en www.cityoftursa.org.trubit. Segundo, una o dos semanas antes que su medidor sea instalado, se pondrá un aviso en la puerta con más información. Y finalmente, el día de la instalación de su medidor, el contratista personalmente lo contactará al tocar su puerta. Mientras le estén cambiando su medidor, usted estará brevemente sin agua por un máximo de 30 minutos. Y una vez que las cuadrillas terminen, le pedimos que deje correr el agua por varios minutos para crear presión de nuevo en sus líneas. Y eso es porque cada vez que el agua es desconectada, hay la probabilidad que su sistema pierda un poco de presión y pueda haber agua nublada hasta que sea restaurada. Por último, mientras los contratistas trabajan para cambiar su medidor, ellos también harán lo que es conocido como inspección de plomo en la línea de servicio. El plomo puede causar problemas adversos de salud. Para más información y una lista detallada de preguntas comunes acerca del proceso junto con el mapa que fue mencionado anteriormente, visite www.cityoftursa.org.trubit.